Y hoy Jimena Arias responde a sus interrogantes sobre cómo se realiza y cuál es el objetivo del masaje tailandés. El masaje tailandés es una práctica que se realiza con ropa cómoda y confortable, en alfombra, sobre manta o colchoneta. Implica que el terapeuta deba estar sobre toda la superficie ya que debe conocer las zonas dolorosas del paciente para ejercer presiones más o menos fuertes. Estas presiones pueden realizarse con la yema de los dedos, las muñecas, antebrazos, codos, pies, rodillas y hasta la tibia. Las presiones ejercidas en el masaje tailandés tienen como objetivo liberar los flujos de energía bloqueados. En este masaje las maniobras se realizan hasta lograr un buen estiramiento de todos los músculos del cuerpo, para así lograr una buena plenitud física y mental. Este tipo de masaje se lo puede realizar cualquier paciente joven o adulto que no tenga una comorbilidad física o contraindicado por su médico. Desde ya estamos a las órdenes para evacuar sus dudas y ayudarlos.